buenos días qué tal cómo está hoy más o menos pues mire fíjese que aquí le traigo un presente mire que dice así para la abuelita de carlitos para su mejoría de salud aquí le mandan un presente ahí para que usted pueda hacer uso de ya sea para consulta o para cualquier otra cosa es un matrimonio que anónimamente quiso hacer bien entregarle esa pequeña ayuda y que yo sabemos que a usted le va a servir mucho verdad que le va a decir a ellos que estoy agradecida y dios me les bendiga ok y cómo se llama también a las otras personas que le han enviado a ayuda que les va a decir lo mismo y que estoy agradecida ok y que tal ha ido a consulta no ha ido ya no pues bueno pero le han estado comprando algo por lo menos aunque bueno entonces de esta manera quiero hacer constar de que se le ha entregado esta ayuda a la abuelita de carlitos y que gracias a ustedes que creen en estas imágenes y puedan accionar su corazón y entregar la ayuda a los que más lo necesitan así que desde acá me despido con todos ustedes jason galvez